Anteriormente en Pokémon Horizontes, cuando Ametio estaba a punto de conseguir el colgante místico de Lico, este se activó y simultáneamente sucedió lo mismo con la Pokéball Ancestral de Rodo. Y que te cuento que de ahí salió el mismísimo Pokémon legendario Rayquaza. Días después, nuestro protagonista, gracias a Dot, se entera que el Pokémon Dragón se encuentra en la extensa región de Paldea. Así que ahí es a donde se dirige la muchachada. ¿Qué es lo que va a suceder en el día de hoy? ¡Vamos a verlo! Su ado comienza con Lico y Rod desde la nave, viendo como poco a poco se acercan a la región de la novena generación. Una vez que aterrizan, Friel se pone a hablar con la muchachada, donde llegan a la conclusión que este es quien tiene que llevar a Lico a su casa. Puesto que efectivamente, por si hay algún despistado en la clase, la protagonista procede de esta región. En la charla, Friel aclara que no están de vacaciones y que su llegada es únicamente para dejar a la muchacha en su hogar, ya que esta era su misión principal. A lo que sale Rod y dice que este también quiere conocer a los nuevos Pokémon del lugar. Así que los tres se dirigen directamente a Ciudad Meseta. Una vez allí, descubren la Academia Naranja y se acaban topando con un Cyclicer, un Pokémon característico de la región de Paldea. Inmediatamente, Rod lo acaba registrando en su Pokédex para a continuación continuar paseando por la inmensa ciudad, descubriendo sus variadas comidas. Horas más tarde, nuestro trigo favorito toma dirección hacia la casa y en el camino Lico se pone a recordar los buenos momentos que vivieron en estos días. Como por ejemplo, la vez que casi pierde la vida a manos del Corbinite de Ametio o también cuando raptaron a su característico espigatito. Sí, la verdad que no son los mejores recuerdos. Mientras todo esto sucedía, ya que Lico y Rod no se encontraban en la nave, Dot aprovecha el momento que esta tiene a solas para poder limpiar su característico traje de neotina, el cual ya posee un olor bastante fuerte debido al elevado uso que la misma le otorga. Volviendo con los muchachos, Lico atraviesa un problema interno donde no se sabe exactamente qué es lo que quiere hacer, ya que extraña a su familia, pero al mismo tiempo tiene ganas de seguir navegando. Sin embargo, este problema no resuena tanto porque nada más levantar la cabeza, los muchachos acaban llegando al hogar de la protagonista. Una vez allí, son recibidos por un Fiddle chiquito, el cual pertenece a su padre, quien sale justo detrás del Pokémon de tipo Hada. Ahí, Alex, el padre de Lico, se presenta junto a Fried y a Rod, a lo que les agradece eternamente por salvar a su hija. Más adelante, una vez que los pibardos entran a la casa en una curiosa conversación, nos enteramos que Alex adquirió la ayuda de los volteoamigos para que rescaten y mantengan a salvo a la protagonista de las manos de los exploradores. Y yo sé que ustedes en su casa se están preguntando, ¿dónde está la mamá de Lico? Bueno, Alex le explica a su hija que esta se encuentra fuera de la casa debido a una excursión, por lo que difícilmente pueda verla el día de hoy. Una vez que Lico sube a su habitación y comienza a acomodar las cosas, se percata que el Pokémon de tipo planta no se siente muy cómodo en el hogar, y es por esta razón que la protagonista quiere ir a buscarlo, y por casualidades del guión, acaba en la ventana donde justo justito, Fried y su padre hablan de ella. En esta conversación, estos dicen que lo mejor para ella es que se quede en la casa y prosiga tomando sus clases en línea, a lo que esta irrumpe la conversación en busca de su compañero característico. A continuación, esta lo acaba encontrando, pero sin embargo, Esprigatito demuestra no escuchar a su entrenadora, y procede a darle la espalda para continuar durmiendo. Ahí es donde Lico supone que el Pokémon de tipo planta se encuentra incómodo, a lo que ella propone volver a la nave de los volteoamigos para regresar al otro día. Sin embargo, el gato no le hace caso, ignora la Pokéball y decide retirarse del recinto. Cuando cayó la noche, como dijo Quevedo, nuestro trío favorito volvió a la nave para descansar, pero esta vez sin Esprigatito, puesto que el Pokémon de tipo planta decidió quedarse en la casa. Simultáneamente muestran una hermosa escena donde Esprigatito, dentro de la casa, deja de lado sus celos para llevarse bien con el Pokémon de tipo Adafiddow y comenzar una entrañable amistad. Al otro día, Lico se despierta diciendo que no pudo dormir bien, puesto que posee un gran conflicto interno donde no sabe muy bien qué hacer con su futuro. Y esto se termina agravando al momento de salir de su habitación, y ver que su nueva amiga Dot le hizo un dibujo donde se divisa a la protagonista junto al Pokémon de la región de Paldea. En el desayuno, esta se pone a hablar con las muchachas de la nave y cuenta que su mayor deseo ahora mismo es averiguar qué es el secreto que esconde el colgante, pero al mismo tiempo extraña mucho a su familia. Y por favor, atentos a este momento porque antes de que Lico marche directamente para su casa, esta pasa por la puerta de Dot a lo que le promete que regresará, y la misteriosa personaje por lo bajo le responde que la estará esperando. Una vez que esta toma el rumbo definitivo, ya con su decisión más que tomada, se despide de la nave y va corriendo hacia su hogar en busca de su compañero característico. En el camino, esta se detiene a buscar el café que tanto le gusta a su padre, y que escenas atrás habían mostrado que este ya no tenía más. Y parecía que marchaba todo relativamente bien, hasta que por momentos empieza a marchar relativamente mal, ya que en el sendero la protagonista se topa con un lechón salvaje quien la ataca directamente para robarle la comida que Lico poseía en su bolsa. Esta por miedo se acaba cayendo al suelo y el Pokémon de Paldea le roba la bolsa con la comida, cosa que Esprigatito desde la otra punta de la ciudad acaba escuchando así que se dirige a su rescate. Lico intenta correr a lechón, pero este se gira y embiste nuevamente ante la protagonista, quien acaba cayendo al suelo, y justo cuando el Pokémon salvaje la está por lastimar gravemente, agarrate de tu silla porque llega ni más ni menos que Esprigatito para salvar a su querida y amada entrenadora. Este es el momento justo donde se da comienzo al combate principal de este episodio. El Pokémon de tipo normal demuestra su velocidad utilizando el movimiento de placaje, pero el inicial responde con ataque rápido acertando un fuerte golpe y ocasionando que lechón huya del combate. Toda esta tensa situación se acaba disolviendo en el momento en que Lico y Esprigatito se funden en un abrazo de agradecimiento entre las mismas. A todo esto, mientras Lico casi pierde la vida, de nuevo, Freddy y Alex se sientan en el living a tomar un poco de café y hablar tan tranquilamente, cuando de pronto llega Lico a la casa toda golpeada y moretoneada por haber tenido un combate salvaje. Ahí la protagonista le cuenta a su padre el amor y el fuerte vínculo que esta posee con Esprigatito, con Rod y con los demás integrantes de los volteoamigos. Y atentos a estos porque en la explicación agarrate de tu tía porque aparece más ni menos que la abuela de Lico, quien le otorgó el colgante misterioso y por primera vez en toda la temporada, esta habla directamente a cámara y dice que su nieta utilizará el colgante una vez que comience su aventura. Es en ese instante donde Lico entiende su verdadera pasión y se da cuenta que siempre que esté acompañada del Pokémon inicial de tipo planta, ella va a seguir viajando con Fried y con su equipo, a lo que Alex contesta que ella tiene la misma sed de aventuras que posee su abuela, así que deja a Lico en las patas del Pokémon inicial, finalizando con esta bella y hermosa historia. Sin embargo, esto no termina por acá, porque minutos más tarde, Fried, Lico y su padre se ponen a tomar el café que la protagonista compró anteriormente, y ahí es donde Alex explica que quiere regalarle los libros con las ilustraciones a Rod, puesto que este mostró un gran interés en esta colección. Sin embargo, esto no es tan interesante porque lo interesante viene ahora, ya que con esta charla, Fried explica que están en busca de un Rayquaza Shiny, y Alex, por casualidades de Dion, sabe que un artista en Pueblo Atamía pudo divisar a este peculiar Pokémon legendario. Por lo tanto, es así como los muchachos ahora sí saben hacia dónde tienen que dirigirse exactamente y ponen rumbo a su próxima misión. ¿Acabarán encontrando al característico Rayquaza Shiny? Supongo que esto lo descubriremos muy pronto. En fin, por acá finaliza el noveno capítulo de Pokémon Horizonte. Si quieren que les traiga el siguiente episodio, dejen un buen me gusta, y si no quieren que lo traiga, igualmente dejen un buen me gusta. No olviden suscribirse y activar la campanita que me están ayudando una auténtica barbaridad. Les quiero mandar un fuerte beso, un fuerte abrazo, cuídense y nos vemos próximamente con un nuevo video. Adiós. Adiós.